Me dicen el mexicano porque ando aquí en Chicago Me gusta andar en los bares gastándome los dólares Con la chamaca yo gozo en este mundo sabroso Aquí se aprende de todo hasta el modo de vivir Aquí solo es un sueño, el sueño americano Aquí solo tú eres dueño de tu propio porvenir Lo que le pido a los paisas es que se cuiden de la migra Porque su vida peligra Solo les pido paciencia por su propia conveniencia Ya estando en el otro lado ya eres un paisa mojado Pasaste el río bravo Ya te salvaste de ser uno de los ahogados Ahora ponte a jalar de lo que caiga mi vale Ese consejo te doy estando en el otro lado Porque se pierde el cariño de los seres más queridos De los hijos y esposas Los dejas por esta vida Y es todo color de rosa Ya me despido de ustedes No se les vaya a olvidar Me dicen el mexicano porque ando aquí en Chicago Me gusta andar en los bares gastándome los dólares Con la chamaca yo gozo en este mundo sabroso Aquí se aprende de todo hasta el modo de vivir Aquí solo es un sueño, el sueño americano Aquí solo tú eres dueño de tu propio porvenir Lo que le pido a los paisas es que se cuiden de la migra Porque su vida peligra Solo les pido paciencia por su propia conveniencia Ya estando en el otro lado Ya eres un paisa mojado Pasaste el río bravo Ya te salvaste de ser uno de los ahogados Ahora ponte a jalar de lo que caiga mi vale Ese consejo te doy estando en el otro lado Porque se pierde el cariño de los seres más queridos De los hijos y esposas Los dejas por esta vida Que es todo color de rosa Ya me despido de ustedes No se les vaya a olvidar